Y acá, súbete al tren de la ilusión, súbete al tren de la fantasía, súbete al tren de esta canción. Con su chiqui, con su chaca, con su chiqui, 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 chaca. Con su chaca, con su chiqui, con su chaca, 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 chiqui. Súbete al tren de la alegría, súbete al tren de la ilusión, súbete al tren de la fantasía, súbete al tren de esta canción. Con su chiqui, con su chaca, con su chiqui. Buenos días, mis niños hermosos. Un día más con su miceida. El día de hoy vamos a seguir trabajando lo que son las oraciones. Hoy día vamos a formar oraciones. ¿Pero con qué letras? Vamos a formar oraciones con la letra M, con la letra P, con la letra L, con la letra Z. Muy bien, son cinco letras que vamos a formar oraciones y con las vocales. Muy bien, vamos a repasar lo que son las sílabas MA, ME, MI, MO, MU. Ahora, con las sílabas PA, PE, PI, PO, PU. Ahora, con la letra S, SA, SE, SI, SO, SU. Muy bien, ahora con la letra L, LA, LE, LI, LO, LU. Muy bien, mis pequeños. Ahora con la letra T, TA, SE, TI, TO, TU. Muy bien, mis pequeños. Esas son las letras que hemos trabajado. Ahora, mis pequeños, para formar las oraciones, vamos a sacar nuestro cartel. Miren, este lindo cartelito, para desarrollarlo, para recordar las sílabas, acá tenemos las letras y las vocales para poder formar las oraciones. Muy bien, tenemos la letra M, si la uno con las cinco vocales, como ya les había mencionado, que sílabas formé M, MA, con la E formaré M, con la I formaré MI, y la M con la O formaré MO, y la M con la U formaré MU. Muy bien, ahora, si uno la PA con las cinco vocales, que sílabas formé. A ver, PA, PE, PI, PO, I, PU. Ahora, si yo uno la letra I con las cinco vocales, ¿qué sílabas formé? La I con la A, formé LA, la I con la E, formé LE, la I con la I, formé LI, la I con la O, formé LO, la I con la U, formé LU. Ahora, con la letra S. Si uno con las cinco vocales, ¿qué sílabas formé? Las con la A, SA. Las con la E, C. Las con la I, TI, la I con la O, SO, las con la U, SU. Ahora, si uno, la letra S con las cinco vocales, que sílabas formé. La con la A, SA, la I con la E, T. La ch con la i, sí. La ch con la o, to. Y la ch con la o, tú. ¡Miren, mis pequeños! Entonces ya sabemos cuáles son las letras si las unimos con las cinco vocales, qué sílabas nos saldrán. Ahora sí, mis pequeños, estamos preparados para realizar nuestras oraciones. Voy a sacar mi cartelito y lo voy a poner, y lo voy a poner a un costadito. Miren, mis pequeños, voy a ponerlo a un costadito y vamos a realizar la lectura de las oraciones. Para eso yo voy a necesitar mi cuadernito. En este caso, mi ceila lo hará la demostración, lo hará la demostración, ¿ya? Aquí, en la pizarra, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, miren, voy a presentar la primera oración. A ver, mi plumoncito está por acá, ¿ya? A ver, dice, vamos con la primera oración. Recuerden que vamos a leer y vamos a escribir, ¿ya, mis pequeños? A ver, vamos con la primera oración. ¿Qué dice la primera oración? ¿Qué dice la primera oración? Lupe patea la pelota. Lupe patea la pelota. Entonces, yo voy a escribir la oración. Tengo este reglón, ¿y cómo lo voy a escribir? Ah, comenzamos por el segundo reglón. Digo la L, miren, y escribo. Lupe, miren, Lupe patea, patea, miren, Patea, patea, la, pelota. Muy bien. La pelota. Y termino con un punto. Muy bien. Y así ustedes lo van a hacer en casita. Ya, estamos realizando lo que son las lecturas de oraciones y lo vamos a ir escribiendo en nuestro cuadernillo, ¿ya? A ver, ahora vamos con la siguiente oración. A ver, vamos con la siguiente oración. Muy bien, ahora vamos a escribirlo. Talía. Empezamos por el segundo, ¿cierto? Del primero hacia el segundo. La T, luego digo. Talía, toma, miren, toma, sopa y tomate. Y termino con un punto. Muy bien. Talía, toma, sopa y tomate. Muy bien. Vamos con la tercera oración. Recuerden que estas oraciones ustedes lo van a tener que escribir, ¿ya? Vamos con las siguientes oraciones. Mi celo lo está haciendo en este reloj, porque ustedes también lo van a hacer en su cuadernillo. Vamos con la tercera oración. Mi mamá toma té. Mi mamá toma té. Ah, ¿empiezo desde el primero? No, desde el segundo. Entonces diré, mira, mi mamá, mamá, toma, toma té. Y termino en un punto. Muy bien, mis pequeños, así estamos formando nuestras oraciones con palabras, con palabras. Muy bien, inconsidera. Muy bien. Mi mamá toma té. Muy bien, mis pequeños. Lo están haciendo muy bien. Seguimos. A ver, vamos con la cuarta oración. Vamos, mis pequeños. A ver, la cuarta oración. Lola ata la tela. Lola ata la tela. Muy bien. Entonces ahora lo escribimos. Empezamos desde el primer reglón, las mayúsculas. Miren, lola ata la tela. Y termino en un punto. Lola ata la tela. Muy bien, mis pequeños. Lo están haciendo muy bien. Ahora vamos con la quinta oración. Recuerden que estas oraciones que mi seira le está haciendo, ustedes lo van a escribir en su cuadernito. ¿Ya? Mateo tiene una maleta. Mateo tiene una maleta. Vamos a escribirlo. Mateo, a ver, Mateo, a ver, Mateo tiene una maleta del segundo hacia el primero. Mateo tiene una maleta. 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 Y terminamos en un punto. Muy bien, mis pequeños. Estas son las oraciones que estamos realizando para poder aprender las oraciones. Tanto con las vocales, con la letra M, con la letra P, con la letra S, con la letra L y con la letra T, para formar nuestras oraciones. Muy bien, mis pequeños, no se olviden que vamos a desarrollar nuestras hojitas de aplicación. Van a enviar fotitos como evidencia de las actividades que ustedes han realizado. Espero que esta linda actividad les haya gustado. Y conmigo será hasta la próxima clase, mis pequeños. ¡Nos vemos!